Muy buenas tardes a todos, a todas. Qué emoción estar aquí con ustedes en esta sesión dentro de nuestro programa Masterminds, pero nuestra primera sesión de misión indígena. De verdad que para nosotros es un gran honor y un gran orgullo ser los implementadores desde Kingala para la Embajada de Estados Unidos en México. Y para esto, como ya lo dije, darles la bienvenida y también contarles que esta sesión va a tener muchísimo contenido de valor para que ustedes puedan aplicar todo lo que vamos a aprender de estos grandes speakers que trajimos el día de hoy para ustedes. Para poder dar arranque y calentar un poco los motores, solamente explicarles que esta sesión va a tener una duración de una hora. Les invitamos a todos ustedes que están en este momento conectándose a que se mantengan aquí presentes durante estos 60 minutos que vamos a estar transmitiendo. Y algo importante y que vamos a hacer con beneficio para ustedes que se tomaron esta hora de su tiempo para que puedan aprovechar todavía más acerca de contenidos de valor para sus empresas, para sus emprendimientos, para las industrias donde están trabajando. Les vamos a regalar un libro de parte de la Embajada de Estados Unidos en México en el que ustedes van a poder aprender y tener más conocimiento de todos los temas que estamos presentando durante esta serie de pláticas. Y para eso, la dinámica es muy simple. Por participar en esta sesión, ustedes habrán ganado el derecho de participar a ganar un libro que vamos a regalar el día de hoy. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Ahorita Fifi de King Adam nos va a poner un link que ya está aquí puesto en el que les vamos a solicitar que lo llenen con información muy básica, muy simple. Y al finalizar la sesión, todas aquellas personas que se hayan registrado en este forums, entonces van a participar para poder obtener este libro. Solamente hacer la aclaración, si es dentro de México, lo vamos a mandar a cualquier lugar de todo el país. Si fuera fuera del país, lo haremos llegar de manera digital. Así es de que, bueno, estos son los avisos iniciales, solamente calentando motores, esperando a que las personas se sigan conectando. Y darles nuevamente esta bienvenida de parte de King Adam. Hola, mi nombre es José Luis Reyes y tengo el privilegio de dirigir esta organización que ha venido implementando orgullosamente este programa en conjunto con la Embajada de Estados Unidos en México, que es quien auspicia cada una de estas sesiones y que hace que esto sea posible. Y para dar arranque, ahora sí oficial, quiero darle la palabra a Miguel Vázquez, de parte de la Embajada de Estados Unidos en México, agradeciendo, como siempre, su confianza y pasándole el micrófono para que nos dé esta introducción oficial de lo que vamos a vivir durante el día de hoy. Muchísimas gracias a todos y bienvenidos. Y Miguel, te dejo aquí también al público. Muchas gracias, Jo, y bienvenidos a todos. Bienvenidos a todos. Si alguien habla solo inglés, por favor, mira los servicios de traducción dentro de Zoom. And just to finish, y solamente para terminar, el comercial que nos hizo Jo, este es el libro del que nos hablaba José Luis Reyes, precisamente que se llama Disruption Off. Este es uno de los speakers que vino en alguna ocasión que se llama Terry Jones, fundador de Travelocity y Kayak.com. Así que no se lo pierdan, está buenísimo. Y bueno, pues antes que nada, bienvenidos a Misión Indígena de Oaxaca para el Mundo. Bueno, como ustedes recuerdan, estas sesiones de Masterminds tenemos siempre a un exalumno de los programas de la Embajada de Estados Unidos en México y a un speaker de los Estados Unidos, por cierto, gracias a Jamie, quien nos sugirió al speaker del día de hoy. Y la Embajada está comprometida a una América del Norte inclusiva que fomente la prosperidad económica y la inclusión social de los pueblos indígenas y afromexicanos. Así que les presento primero al exalumno del programa de Wildlife y de PFP, que es el Professional Fellows Program, que es Eduardo Barrita, que está aquí con nosotros. Muchas gracias, Eduardo. Eduardo es fundador y director general de Hacer Común, que está en Cimatlán, en el estado de Oaxaca, donde trabaja en el poder del diseño para la transformación social. Y el proyecto de Eduardo es muy, muy interesante porque se enfoca no solamente en preservar estos artículos de madera que se diseñan y se transforman, pero también en preservar el oficio, de tal manera que se pueda buscar el ingenio en los nuevos participantes en este tipo de actividades a través de la tradición del Abuelito Doroteo, que es el único tornero de madera en la comunidad. Así que bienvenido, es Eduardo. Y ahora pasamos con Iván, Iván Vázquez, que también es oaxaqueño, es un empresario que vive en la ciudad de Los Ángeles, que puso cuatro, una cadena de restaurantes. Ella tiene cuatro diferentes locales, que se llama Madre, y se enfoca en la cocina nativa oaxaqueña. Iván también es un defensor de los derechos de los indígenas oaxaqueños, y ha aparecido en importantes medios de comunicación para tratar de ayudar en la comunicación y difusión de los desafíos que enfrentan estas comunidades allá en la ciudad de Los Ángeles. Además, es un firme defensor de las comunidades rurales mezcaleras, que enfrentan algunos retos también en las prácticas injustas del mercado. Así que para continuar un poquito más y que conozcan qué es lo que hace Iván en Los Ángeles, decidimos compartir con ustedes un pequeño extracto del video que apareció en CBS News hace algún tiempo, a manera de contexto. Así que adelante, corre video. Gracias. No se escucha el video, todo bien. ¿Se escucha bien el video? No, no se escucha todavía. A ver. ¿Listo, verdad? Bien. Good morning, Rab. It is Hispanic Heritage Month, and one of the best ways to show your support is to shop Latino. So, joining me right now is Iván Vasquez, owner of Madre, a Oaxacan restaurant and mezcalería. Mezcalería. I can't believe I messed that up. We also have Juan over here, too. We're so excited. You have this beautiful spread, but I want to talk about your story first and foremost, because you just opened your fourth location in Santa Clarita. That is huge. Okay, so tell me a little bit about how this journey even began. Well, we started it in 2012 with our first restaurant, and we just opened our fourth location yesterday in Santa Clarita with an amazing patio, a full bar of mezcal, traditional mezcal from Mexico, and with my mom's recipes and traditional dishes from Oaxaca, like we have today here, clayuda, oysters with chintestle, memelas, barbacoa, and an amazing collection of mezcal. We just opened yesterday, representing our culture, our tradition, our cuisine, represented Mexico as well, and a piece of Oaxaca is in Santa Clarita now, officially opened as of yesterday. I love this. Okay, but your story, I mean, you were working at Baja Fresh, and now you're a business owner of multiple locations, so tell me a little bit about that journey. Well, I worked for Baja Fresh, which is a great company, for 15 years, and I decided to start my own restaurant in 2012, and I was missing that flavor of my mom's cuisine recipes, and I said, well, let's do Oaxaca, and let's bring mezcal as well. In 2015, mezcal started arriving to the United States, and I was very proud, and now, you know, we represent the largest collection of mezcal in the United States, not only from Oaxaca, but also from all over Mexico. So we started in 2012, we opened Torrance's location in 2017. We opened West Hollywood in 2020, during the pandemic, with my family and my amazing team. And we just opened Santa Clarita, which is one of the most beautiful restaurants that we opened, and it's one of the most beautiful restaurants in Santa Clarita, with a beautiful patio, you know, different elements from Oaxaca, artisanals, elements from Oaxaca, it's just amazing. Excellent, well, vaya que se antoja esta comida oaxaqueña, y habrá que visitar el restaurante Madre cuando vayamos a Los Ángeles. Así que, finalmente, como siempre agradecemos a Kingala por organizar todas estas sesiones de Masterminds, y por cierto que próximamente estaremos organizando una sesión presencial en el estado de Oaxaca, todavía no tenemos bien los detalles, así que estén pendientes, y con mucho gusto los invitamos. Así que adelante con esto, Iván y Eduardo, bienvenidos, y los dejo. Gracias, Miguel. Perfecto, muchas gracias, Miguel. Bueno, pues, bienvenidos a todos nuevamente. Antes de iniciar, pues gracias a la embajada por esta oportunidad, y me siento muy honrado de entrevistar a mi paisano, Iván Vázquez, cuando me comentaron sobre, pues, el proyecto, la entrevista, y sobre todo vi ese video, sentí mucho orgullo, ¿no?, de conocer que un oaxaqueño, pues, está haciendo grandes cosas allá en Los Ángeles, y sobre todo me sentí muy cerca porque, bueno, mi mamá fue de las primeras migrantes de aquí, de mi comunidad. Tal vez, bueno, otra historia, pero cuando tuve la oportunidad de estar ahí, es un sentimiento, pues, bastante profundo, ¿no?, conocer la historia cuando eres migrante. Bueno, en mi caso, fue, pues, un cruce totalmente diferente, y cuando empecé a leer la historia de Iván, pues, sí, me sorprendió todo el éxito que ha tenido, y sobre todo, cómo ha mostrado la cultura, la gastronomía de Oaxaca. Pues, para esta sesión, bueno, ya dieron la introducción de Iván. Hay mucho que saber sobre Iván. Entonces, esta entrevista la dividimos en cuatro sesiones. La primera de ellas, pues, es un poco para conocer sobre su historia. La segunda, sobre la gastronomía y la cultura. La tercera es sobre temas de sustentabilidad, sobre todo con el mezcal, y el desarrollo comunitario. Si bien esta sesión, pues, es un caso de éxito, la intención no es promover la migración, ¿no?, sino también buscar cómo podemos crear el cambio aquí desde nuestras comunidades, y sentirnos orgullosos de nuestras raíces. Iván, bienvenido. No sé si tengas algo que comentar antes de iniciar con la ronda de preguntas. No, gracias. Es un placer estar aquí y compartir nuestra historia, y gracias a nuestra historia. Espero que se puedan escuchar la de otros paisanos y paisanas que también están en diferentes partes de, no solamente de Los Ángeles, pero de Estados Unidos, que han marcado diferencia en la historia gastronómica de este país y cultural, ¿no? Muchísimas gracias por la oportunidad y saludos a todos. Perfecto. Muchas gracias, Iván. Y fíjate que cuando compartíamos, bueno, a través de nuestras redes, la convocatoria para que se unieran a esta, pues, esta entrevista, también de aquí, de nuestra comunidad, nos acompaña Juana Amaya, una cocinera tradicional que le mando un saludo, que ya la veo por allá, muy contenta de, pues, de escucharte, escucharte historia de vida. Ella es una persona también que está impulsando la gastronomía aquí en Simatlán, y bueno, un saludo también por ahí a Juanita Amaya. Entonces, vamos a iniciar, Iván, con esta primera pregunta que dice, ¿qué te inspiró a abrir madre en Los Ángeles y cómo nació la idea de compartir la gastronomía oaxaqueña en el con el mundo? Vi la necesidad y el antojo, ¿no? De que digo, bueno, me voy a quedar aquí por unos años, no sé cuántos. Mi idea era venir a trabajar y lo primero que extrañé fue el hogar, la comida de Oaxaca, la gastronomía, los chapulines, todo eso. Entonces, yo trabajé por mucho tiempo en una cadena de restaurantes, aprendí lo mejor de ellos, y en un día me dije, bueno, pues, tiempo de abrir mi restaurante, creo que no me encuentro más trabajando para una corporación o para una compañía. No tenía yo más anhelos, ya no tenía más sueños, y como que la vida me cerró todas las puertas para seguir avanzando en esa compañía, llegué a lo más alto, fui, manejé 15 restaurantes de una cadena de Baja Fresh. Entonces, los 15 restaurantes, yo abrí 6 y manejaba los 15. Era una rutina para mí, un estilo de vida, y yo obviamente amo los restaurantes. Y de ahí vino la, vino la situación económica del 2008 aquí en Estados Unidos, y pegó fuerte, ¿no? Entonces, esa cadena de restaurantes desafortunadamente empezó a cerrar algunos, porque había más competencia, y también el tipo de economía no era la mejor. Y de ahí, en el 2012, pues, me fui a trabajar por un corto plazo a otra compañía, una más grande, y realmente no me encontré, ¿no? La vida te pone en un aprieto, te cierra todos los caminos, y pues, lo único que me inspiró fue abrir el, el, el mío, el mismo restaurante. Empecé con esa inspiración, decir, bueno, es, creo que el destino me está diciendo que yo estoy listo para otras cosas, estoy preparado, hablé con mi familia, lo planeé, y empezamos en un lugarcito muy chiquito en, en el área de Culver City, ¿no? Con cinco mesas y cinco, 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 este, asientos en la barra, y así empezamos en el 2012, me inspiró las recetas que yo, eh, eh, extrañaba de mi mamá, como unos, unos molotes, un tamal de mole, eh, una barbacoa, los moles, por supuesto, las playudas, ¿no? Entonces digo, bueno, voy a servir algo diferente, que sea tradicional, eh, voy a empezar a traer chapulines, ya había en ese tiempo, obviamente, gente aquí de nuestro estado que repartía, pero vamos a hacerlo de una manera, ah, sacando la escuela que yo traía, ¿no? Un tipo de toque, toque angelino, donde había muy buena coctelería, y vi que empezó a llegar el mezcal, ¿no? En ese 2012 llegaron las marcas, y dije, pues, pues esto yo lo tomaba en Oaxaca, lo sigo tomando acá, y los oaxaqueños tomamos mezcal, creo que vamos a hacer una selección, eh, muy competitiva de mezcal, y me llegó, me llegó el orgullo, me llegó la felicidad de ver el mezcal, ¿no? Porque yo les quería enseñar a todos la comida de Oaxaca, pero también quería demostrarles y presumir el mezcal, es decir, estos de nosotros, esto es, eh, Oaxaca, y llegaron varias, eh, varios proyectos de mezcal, de San Oaxatlán, de Miahuatlán, y eso me encendió más, ¿no? Porque digo, wow, qué diversidad tenemos de mezcal aquí en, en Los Ángeles, y cada día iban llegando más mezcales, y eso me inspiró, ¿no? Mostrar mi cultura, mostrar de dónde venía, eh, tal vez en ese tiempo todavía vivía yo el sueño, en lo que se llama, lo que llamamos aquí Oaxaca, California, ¿no? Que es el sentimiento de estar en otro país, en otra ciudad, pero tu corazón y tu mente está en Oaxaca. Entonces, gracias al sentimiento de Oaxaca, California, eh, se logró madre, ¿no? Todo el, el, el amor que yo sentía por Oaxaca, la gastronomía, la bebida, la cultura, la, todo lo saqué en el restaurante, ¿no? Y fue una forma de desahogarme, y al final tuvo muchos frutos, ¿no? Porque, pues, tuvimos, eh, comida auténtica con buenos mezcales, y así empezamos, naturalmente, hasta el 2015, que fue ya donde todo se cerró como madre, fue el concepto total, y a la gente le gustó mucho, porque era un área, eh, pues, eh, muy diversa, ¿no? Este, es en el área cerca de Santa Mónica, entonces la gente, eh, se volvía loca con un, una margarita de mezcal, unos mezcales, así, con chapulines, una clayuda, ¿no? Y bien tradicional, ah, y en el fondo había música de salsa, había cumbia, y muy padre, muy padre, que me inspiró bastante, y a la gente, la, la mayor inspiración fue también satisfacción ver a los clientes que decían, wow, tu comida está deliciosa, eh, y me gusta mucho el mezcal, yo lo probé en Oaxaca hace unos años, y se fue abriendo la puerta, ¿no? Así empezamos madre con esa inspiración. Y, y en ese sentido, Iván, eh, ¿cómo lograste equilibrar justo la tradición, eh, culinaria oaxaqueña con la innovación para este, este mercado, ¿no? En la ciudad como Los Ángeles, personas que tal vez no habían conocido los, los chapulines, el, el mole, ¿no? El, el tipo de condimentos, ¿no? Porque también el mole tiene muchísimos condimentos que a veces los comensales, pues, pues no pueden consumir, ¿no? Entonces, ¿cómo equilibraste esa tradición culinaria en, en el restaurante madre? Una es que ya entendía yo y conocía muy bien el, el mercado donde yo estaba, que es Los Ángeles, y que era el oeste de Los Ángeles, una población joven, población trabajadora, eh, profesionales, entonces, nos empezamos a dedicar en probaditas, ¿no? Probaditas, por ejemplo, decían, no, es que nunca he probado un mole, nunca he probado una clayuda, estoy acostumbrado a tacos y burritos, estoy acostumbrados a esto. Entonces, no querían ir mucho por la tradicional, lo que empezamos es hacer, eh, tostaditas de, de mole, darles una, un poquito de probar, de ahí unos taquitos con coloradito, eh, de pollo, de ahí les empezamos a dar una quesadilla de quesillo con frita, pedacitos, para que fueran probar como samples, y de ahí se fueron abriendo sus paladares, ¿no? Lo mismo pasó en el mezcal, porque, eh, igualito en la comida, eh, decían que el mezcal era muy fuerte, que estaba muy ahumado, entonces, les empezamos a educar, eh, cómo se hacía un mole, cómo se hacía la pasta de frijol, eh, por qué no usábamos frijoles pintos, eh, por qué usábamos tanto frijol negro, eh, la terminología también de la comida, ¿no? Como la, la cecina, el chorizo, los chapulines, empezaron a entender mucho la cultura, y algo que les gusta aquí a los angelinos es de que quieren seguir aprendiendo diferentes culturas, están muy abiertos a aprender, no solamente culturas mexicanas, sino cultura de otro país, en lo que se llama cocinas, ¿no? Gastronómicamente hablando. Entonces, al traer eso, más el mezcal, y hablar de un espadín, de un madrequiz, de un tobalá, les trajo mucho interés, ¿no? Y como que lo vieron más como una educación en el restaurante, y eso me abrió las puertas bastante con el mezcal, porque éramos de los pocos, o de los únicos, que estábamos hablando de los diferentes tipos de agave, ¿no? De los diferentes tipos de regiones de Oaxaca, en lo que respecta al mezcal, tipos de destilación. Entonces, se volvió como una escuelita, y así fuimos expandiendo, y eso nos llegó, nos llenó de satisfacción para seguir adelante. Wow, qué maravilla. Y en ese, por ejemplo, Iván, tú mencionaste algo muy importante sobre el toma de los angelinos, ¿no? Los angelinos y el sentimiento de Oaxaca, California. Aquí, por ejemplo, hay un restaurante que se llama Oaxaca, California, lo has de conocer, del chef Alejandro Ruiz, y fíjate que yo no había escuchado que allá es como un sentimiento, ¿no? El sentir Oaxaca californiano. En esto, ¿qué tantos latinos, o es decir, qué tantos oaxaqueños recibes por allá en tu restaurante? Y también, ¿cómo a través de tu restaurante, bueno, yo leí en tu biografía, ¿no? Sobre el tema del racismo, pues es un tema delicado, pero creo que es importante mencionarlo, cómo a través de tu labor logras, pues romper estas barreras, sobre todo con la comunidad oaxaqueña. Sí. Apoyarlo sobre todo. Gracias. El nombre de Oaxaca, California, lo usamos aquí porque tenemos la segunda población más grande de Oaxaca aquí en Los Ángeles, aparte de la ciudad de Oaxaca, del estado de Oaxaca. Dos, todos Los Ángeles y el sur de California respeta a los oaxaqueños y a las oaxaqueñas por el, porque somos bien trabajadores. Entonces, nos respetan mucho porque no paramos de trabajar. Somos una pieza importante en lo que se mueve la ciudad, especialmente en restaurantes y agricultura. Tres, es el tema de racismo, sí, es muy fuerte o ha sido muy fuerte en los últimos años, pero los oaxaqueños y las oaxaqueñas nos hemos unido bastante fuerte para hacer una voz, una voz que tenga, que haga diferencia, sin insultos, sin agresiones, simplemente demostrar qué tan rica es nuestra cultura, qué tan grande es nuestra, nuestro valor como, como gente, como grupos técnicos también, y también seguir educando de que no solamente es, por ejemplo, valles centrales, sino también tenemos otras regiones aquí, Sierra Norte, Sierra Sur, costeños, y la gente va aprendiendo. La unión de los oaxaqueños aquí ha hecho mucha diferencia en Los Ángeles, tal como grupo, nos hemos unido, hacemos no solamente bailes y carmeses, pero también hacemos movimientos sociales. Si alguien de los paisanos tiene algún problema o tiene algún reto, por ejemplo, acaban de hacer, cuando pasó lo de los incendios en Oaxaca, aquí nos unimos, se hizo una padre, una colaboración muy padre entre todos los oaxaqueños, inclusive los no oaxaqueños estuvieron dando dinero para ciertas organizaciones oaxaqueñas, incluyendo, por ejemplo, a mi persona también nos donaron para poder mandar a los incendios de Tlacolula. Entonces, aquí el pueblo angelino realmente sí entiende el movimiento social de Oaxaca, California. Se nos respeta mucho por el trabajo, también, no solamente nosotros, sino las generaciones pasadas, tal vez tu mamá y los abuelos, de que empezaron a llegar en los 70s y en los 80s, entonces ya venía marcando un nombre, ¿no? Yo cuando llegué ya, el ser de Oaxaca ya era como buen visto para uso laboral, pero no era buen visto para progresar, ¿no? Siempre nos querían ver en la cocina o de lavatrastes, ya cuando hubieras a un dueño que era oaxaqueño, un dueño de negocio, ya pues era como ir superando, ¿no? Y eso nos motivó bastante para que la gente no solamente nos vea como somos cocineros, somos, somos lavatrastes o somos gente que trabajan a limpieza, pero también podemos manejar un negocio, podemos tener nuestro negocio y podemos aportar muchísimo al desarrollo del, de la ciudad, no solamente de Los Ángeles, pero hay otros paisanos, pues, que están en, en Texas, están en Nueva York, en San Francisco, y están apoyando mucho al desarrollo cultural de la, de las mismas ciudades. Claro, y también al desarrollo cultural, al desarrollo económica, económico, es sin duda que la fuerza laboral oaxaqueña, sí, somos, somos bien chambeadores, a veces nos pasamos, pero qué bueno, qué bonito, hace unos días vi las historias en, en tu Instagram sobre el evento que tuviste, y bueno, esta pregunta va enfocada, bueno, como bien lo dijiste, ¿no? Más allá de lavar trastes y darle fuerte al trabajo, pues hay otras habilidades y otras capacidades que tenemos, ¿no? Como, como la tuya, que es de destacar, de dirigir este, este restaurante, madre, y vi el evento, vi el evento a través de las historias, vi que llevaste las marmotas, los monos de calenda, toda una festividad, ¿no? Algo que nos hace sentir muy orgullosos, y en ese sentido, yo te quisiera preguntar cuáles han sido los retos un poco ya más formales, por así decirlo, y qué consejo le darías a todas las personas que están emprendiendo allá en Estados Unidos. Fíjate que hace tiempo había un programa que se llama, ¿cómo se llama? Emprendimiento para Todos, donde justo los que son, pues, latinos tienen muchas barreras, ¿no? Desde tu experiencia, ¿cuáles han sido esas barreras? ¿Cómo las has superado? ¿Y qué consejo les darías a los emprendedores allá en Estados Unidos? Bueno, sí ha habido muchos obstáculos y barreras. Lo que cuenta mucho, lo que me ha ayudado mucho es igual el trabajo que se ha desarrollado y la experiencia que he formado trabajando desde chico en los restaurantes, pero también envolviéndome en la comunidad, no solamente de Oaxaca, sino en la comunidad angelina. Hemos participado en muchos grupos de cocinas, de expos culinarias. Obviamente con el mezcal hemos tenido mucha participación, mucha colaboración. Es importante colaborar con diferentes grupos, con diferentes emprendedores, con diferentes iniciativas que puedan abarcar y te puedan cubrir hacia tu meta. La ciudad de Los Ángeles nos conoce, pero también nos desconoce de repente, ¿no? Entonces pasó en el 2022, después de tanto trabajo, donde los oaxaqueños ya teníamos un reconocimiento de lo que vengo hablando, surgieron unos audios ahí racistas, ¿no? Y nos volvimos a unir porque no queríamos que el trabajo de generaciones de oaxaqueños y oaxaqueñas retrocediera en ese tipo de racismo, ¿no? Porque sí, somos chiquitos, somos chaparritos, pero ya no debe de haber ese nombre provocativo que nos hacían antes de oaxaqueños. Entonces el trabajo, ¿no? Hacia otras organizaciones, hacia otras grupos asiáticos, africanos, nos ha dado una propuesta diferente donde los oaxaqueños entramos como grupo y se nos aprecia bastante. Ahora, aquí en Los Ángeles, pues realmente el tipo de gastronomía creo que es de las gastronomías más grandes del mundo, ¿no? Internacionales. Tenemos comidas de todo el mundo, de la que menos te imaginas. Entonces también eso nos inspira a los oaxaqueños a ser mejor, ¿no? Hacer un cambio ahí de clayuda, meterle otra carne, tal vez como tenemos unos paisanos aquí que están cocinando comida oaxaqueña con comida asiática, ¿no? Y es muy interesante la fusión. Entonces aquí es donde tú, tu imaginación vuela, ¿no? Entonces creo que lo que parte del éxito de madre y parte del éxito que me ha abierto las puertas es la imaginación en ser muy orgulloso de mi cultura, de donde vengo, exponerla al máximo, ¿no? Por ejemplo, mi abuela era de la Mixteca y mis padres son de Valle Centrales. Entonces para mí bailar con los diablos de la Mixteca es una emoción increíble que me nace del corazón y en cada oportunidad yo lo expreso y bailo con ellos, ¿no? Pero no sabía que iba a causar un impacto bailar con ellos en el Festival de Mezcal, ¿no? Porque la gente se llevó una experiencia diferente, por ejemplo. Ver a los diablos mixtecos, ver a una calenda ahí en el Festival de Mezcal fue impresionante. Pero eso yo lo hice porque quería mostrar mi cultura junto con el Mezcal y era parte del programa. Pero te das cuenta de que si yo no tuviera esa cultura, si yo no tuviera esa tradición, tal vez el Festival de Mezcal se hubiera quedado como otro más. Entonces para mí siempre he dicho que la riqueza más grande de un oaxaqueño, de un oaxaqueño es nuestra cultura. Olvídate de lo que traes en el banco, tus estudios, es nuestra cultura y es nuestra tradición. Porque somos uno de los estados, o si no el estado más rico de México, y eso hay que exponerlo en cualquier parte del mundo. Y para mí el éxito total es ser oaxaqueño y exponer mi tradición, ¿no? Como tú estás exponiendo tu arte, como otros oaxaqueños son artistas. Tenemos grandes artistas en Oaxaca, tenemos grandes músicos. Entonces aquí hay una banda de música que es de Sierra Norte, de puros niños. Son exitosos y han estado en los mejores museos de aquí, de Estados Unidos. Tenemos banda folclórica, tenemos grupos folclóricos. Ahora ya estamos compitiendo entre un restaurante de Sierra Norte y un restaurante de Valles Centrales y pronto estoy seguro que va a salir un restaurante del Istmo, ¿no? Que qué bonito fuera. Entonces esa cultura, esa pasión, eso de que digas, me voy a enfocar en esto y yo voy a servir comida de Valles Centrales con un buen mezcal y con un ambiente cómodo, limpio, pero para los angelinos. Y nos vamos a enfocar en educación. Yo no, por ejemplo, en el programa de mezcal, yo no me enfoco en tanto en tequila, en whisky, en vodka. Digo, nos vamos a enfocar en mezcal y eso es lo que quiero hacer. Y eso ha hecho una gran diferencia el enfoque y va a ir funcionando poco a poco, poco a poco, porque la gente se va educando. Es también mucha paciencia porque los clientes de mezcal o los seguidores de mezcal no te van a llegar en seis semanas o en seis meses, ¿no? Tarda un par de años y que haga esa difusión de que, ¿cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu meta? La meta de la mía era exponer la comida tradicional oaxaqueña en Los Ángeles con la mejor selección de mezcal tradicional. ¡Qué maravilla! Sí, efectivamente preservar nuestra cultura, nuestra tradición, incluso estando del otro lado, es sumamente valioso y qué alegría que tú lo hagas. Hace unos días justo le compartía, bueno, el evento a mi hermanita. Yo siempre le digo mi hermanita, pero ella tiene 26 años. Como te comentaba, mi mamá fue emigrante, ¿no? Entonces, esta implicación, pues bueno, tengo una hermana que ya es ciudadana y está del otro lado, pero se creció aquí en Simatlán hasta los 14, cuando ya tuvo que regresar a su país, porque al final viene siendo su país, ¿no? Por la ciudadanía. Y me decía cuánto extraña, ¿no? Cuánto extraña los convites, las calendas, porque pues de pequeño era de, pues tiene que salir en el bailable y va a bailar flor de piña o va a salir en la calenda, en el convite, incluso un día salió este, pues todo como está muy alineado a lo religioso, pues es este, pues estas figuras, ¿no? Religiosas. Entonces es un sentimiento que la entiendo, ¿no? Que es extraña. Y me da muchísimo gusto que tú lo sigas preservando y promoviendo, sobre todo promoviendo a toda la comunidad de oaxaqueños, que, bueno, tienen esas raíces oaxaqueñas y esa cultura, pues les pertenece también y es muy importante que se promueva y se preserve. Retomando un poco sobre el festival, pues veíamos que tienes una colección de más de 400 agaves, ¿no? Y en este festival vi que por ahí tienes a Real Minero, Real Minero de aquí de Santa Catarina, Minas, a unas cuantas horas de Simatlán. Hace poco estuve en su palenque y, bueno, tiene una gran variedad, ¿no? De agaves. Y esta pregunta, pues justo va enfocada al tema del mezcal y saber cómo te aseguras de que el mezcal que ofreces sea sostenible y apoye a los pequeños productores de Oaxaca. Muy buena pregunta y es un tema muy largo y es parte del éxito de nuestra empresa o de nuestro proyecto porque nuestro, si te diste cuenta, he repetido la palabra tradicional. Entonces nos enfocamos en educación de mezcal tradicional y compartir los mezcales tradicionales, no solamente de Oaxaca y México. Primero que nada, pues yo viajo mucho a Oaxaca, trabajo mano a mano con ellos en el aspecto que voy a aprender a los palenques, voy a ver su proyecto y los proyectos que están aquí de mezcal a través de una importadora. Para mí, pues los tengo que conocer de cerca, que sean producciones pequeñas, que sean marcas familiares, que lo hagan de una manera consciente y tradicional. Tradicional quiere decir, para mí, en mi humilde opinión, es de que, y lo que yo he aprendido es de que la comunidad, la misma comunidad, los valore y les dé ese nombre de maestro o maestra mezcalera y mezcal tradicional, ¿no? Como en el caso de Real Minero, si tú vas a Santa Catarina Minas, cualquier persona te puede decir dónde está Real Minero, la tradición de la familia y la historia. Entonces, para mí eso es importante. Si viene de Miahuatlán, si viene de Matatlán. Entonces, yo trabajo con varias comunidades. No soy importador, pero siempre que hay un nuevo proyecto, voy y platico con ellos. O, inclusive, soy de los pocos que los trae de Oaxaca a Estados Unidos a través de un importador porque me gustó su proyecto o porque ya está a punto de entrar a Estados Unidos. Entonces, yo soy el primero que abre las puertas en ese mercado. Y gracias a la reputación y al trabajo del equipo y al trabajo de años que llevamos, lo que nosotros promovemos, básicamente va a ser un éxito en Estados Unidos como mezcal tradicional. Entonces, yo me aseguro de que, primero, el primer enfoque es de que el proyecto de mezcal no sea para coctelería, ¿no? Porque si es para coctelería, pues ni tú, ni yo, ni tu mamá, ni tu hermana antes tomaban mezcal en cocteles, ¿no? Entonces, ahí ya es el primer paso que yo tengo. El segundo es conocer a la familia mezcalera o palenquera que tengan mínimo tres generaciones haciendo mezcal y que no nada más haya surgido una fábrica de mezcal en los últimos dos años por lo que está de moda el mezcal. Tercero, visito los palenques y trato de aprender de ellos, trato de ver si realmente, pues, lo que me están diciendo sí es cierto. Hago mi trabajo. ¿Por qué? Porque esa información yo la traigo a Estados Unidos para promoverlos a ellos mismos, para difundirlos. Y, obviamente, trabajo con ellos muy cerca, no solamente en Oaxaca, también he estado en Michoacán, he estado en Jalisco, y trabajo con otros proyectos de Guerrero y de Puebla. Pero, realmente, ya te puedo decir que los proyectos tradicionales me buscan a mí porque ya saben la escuela que yo traigo, el tipo de proyecto, que son pocos, como el de nosotros, de madre, realmente se enfocan en bebida histórica y la tradición de México, la bebida, y realmente saben que con nosotros, pues, es toda la difusión, ¿no?, de tradición. Entonces, en esos puntos me enfoco es conocer bien a los proyectos, tanto de irlos a visitar allá, tener con ellos comunicación, tengo el número de varios maestros, de varias maestras, donde yo les pregunto cuál va a seguir la siguiente destilación, tengo unas preguntas de algunos clientes, o sea, estoy metido al 100%, y eso hace la diferencia, y aparte, pues, tengo aquí diferentes herramientas para educar, tengo algunas mapas, algunas gráficas, y cada día estoy aprendiendo más. Entonces, en ese tipo de área, pues, sí, sí me meto de lleno, tanto para la comida y tanto para el mezcal, porque es parte, para mí, importante mantener la tradición. Ahora, ningún, para mí, ya ningún mezcal es sustanciable ahorita, porque ya el mezcal está en todo el mundo, pero sí creo que podemos hacer diferencia cómo la gente lo puede apreciar de una manera respetable, cómo la gente lo puede tomar de una manera respetable, y cómo podemos hacer la diferencia en el futuro, donde ahorita los grandes mercados que tenemos allá afuera, como las marcas de artistas, de mezcales, las marcas de grandes, ¿no?, que son transnacionales, están desafortunadamente trayendo un impacto negativo, no solamente a Oaxaca, pero a otros estados, por la demanda de mezcal, se puede decir artesanal, que es para coctelería, que es en grandes volúmenes, ¿no? La, el proyecto que yo traigo es diferente, porque es más tradicional, un, de un lote de 140 botellas, de un lote de 80 botellas, y eso es lo que le gusta a la gente aquí, Angelina, que digan, está seleccionando mezcales tradicionales, los puedes beber, pueden ser alto volumen alcohólico, pero realmente es como se toma en el pueblo, ¿no? Entonces ya cuando yo veo mezcales aquí de 40, de 42 grados, pues ya la gente, o al menos yo ya sé que no son tan tradicionales, ¿no? Porque en un pueblo, pues se toman arriba de 46 hasta 5 grados alcohólico, ¿no? Y eso es tradicional para mí. Claro, y es que al final el mezcal se besa, jamás va a ser por shot. Exactamente. Eso es totalmente. Sí, se besa, besitos, se tiene que apreciar, se le da gracias a la tierra antes de tomarlo, se toma con mucho respeto, y siempre que bebemos mezcal, siempre les digo, un buen mezcal tradicional no te va a dar cruda, no te va a dar resaca, ¿no? Pura agüita y puros chapulines y mezcalito, y es donde la gente nos ha valorado ese trabajo, porque ese trabajo yo no lo comencé ayer ni entierro, eso ya tiene 10 años precisamente, que venimos, ¿no? Y mucha gente lo ha querido hacer igual, y eso me agrada, porque digo, han entendido mi mensaje, que es seguir promoviendo la bebida histórica de México, que es el mezcal, seguir promoviendo de una manera respetable, no los veo como competencia, al contrario, me agrada que más gente haga esto que estamos haciendo nosotros, esta escuela que es de apreciación, de educación, de compartir diferentes mezcales, no solamente de Oaxaca, pero de Jalisco, de Nuevo León, tenemos la selección más grande de Estados Unidos, pero en mezcal tradicional, no la puedes encontrar ni en la Ciudad de México, ni en el mismo Oaxaca, porque hay varios estados que llegan para acá, tanto Puebla, Guerrero, Michoacán, Jalisco, Nuevo León, entonces, nos llena de orgullo compartir esta bebida, que es ancestral, que tiene cientos de años, nos llena de orgullo también tener este mercado tan bonito que son Los Ángeles, poderlo compartirlo y que la gente lo aprecia, ¿no? El hecho de que yo promueva ese evento me llenó de alegría completamente, ¿por qué? Porque la gente apreció el esfuerzo y apreció que los maestros hayan venido también desde México, me llena de mucho orgullo porque creyeron en el proyecto, saben del trabajo que tengo aquí, y eso me da mucha esperanza para que haya un cambio, no solamente, porque si se hace el cambio aquí, en promover mezcal tradicional, creo que se puede crear un impacto también en Oaxaca, donde no se promueva el mezcal comercial, que es de volumen alto y que es solamente para coctelería, y para mí, en mi humilde opinión, es lo que nos está trayendo problemas en el medio ambiente. Totalmente, y qué bueno que lo recalcas, es totalmente una escuela, ¿no? Lo que es el concepto de madre, una escuela, pues para educar y para tomar en cuenta estos puntos importantes sobre el tema de la sustentabilidad, sostenibilidad en la producción del mezcal, porque justo aquí en Cimatlán, bueno, la Universidad de Chapingo, una universidad que promueve toda la parte de la agronomía, bueno, aquí ya vemos muchos campos, ¿no?, de agave, porque justo está siendo, pues es bonito que los estudiantes continúen con la tradición de la producción del mezcal, pero sí se necesitan reforzar buenas prácticas, ¿no?, buenas prácticas para la producción del mezcal, y como bien lo mencionaste, no es un tema de, o sea, que sí, es bonito que todo el mundo lo pruebe, pero llevarlo a todo el mundo tiene grandes implicaciones, ¿no?, entonces sí hay que ser muy conscientes en ese sentido, y te agradezco que lo hayas mencionado, y eso me lleva a una pregunta, justo como un mensaje también, para todas las personas que te están escuchando, de aquí de Oaxaca, que es, ¿qué medidas consideras necesarias para combatir la sobreexplotación del agave, y cómo educas a tus clientes sobre la importancia del mezcal artesanal? Ah, ok, perfecto. Creo las medidas las tiene, las tenemos tú y yo como consumidores, tenemos una gran oportunidad de hacer mucha diferencia, especialmente si sabemos cómo se hace el mezcal, qué tanto trabajo lleva, cuánto tarda un agave, entre más información y más educación le demos a un comensal, va a crear más impacto y lo van a apreciar más. Desafortunadamente, pues ahorita el mezcal está de moda y todas las marcas, todos los artistas quieren tener su marca. Creo que la educación es lo único que va a hacer la diferencia, seguir tocando puertas, porque para nosotros es muy difícil, es un comensal cada día, y ese comensal te trae otra vez, ¿no? Otra nueva persona donde lo va a apreciar más, donde saben que nuestra escuela es tanto de capacitación, pero también de aprendizaje y de valorización al agave. Creo que poquito a poquito ir entendiendo de que, pues sí, aquí, por ejemplo, en Los Ángeles empezamos a introducir mezcal, o se empezó a introducir mezcal en coctelería, porque la gente no lo conocía, entonces se empezó a introducir en coctelería, pero ahorita la demanda de coctelería en mezcal es demasiado, ya cualquiera puede poner un bar que diga que es mezcalería, pero es pura coctelería. Entonces creo que está cambiando el sistema, y tenemos que dejarles saber al cliente que el mezcal se toma a besitos, porque tarda desde 7 hasta 25 años una planta. Hay que darles mucha información, muchos factores, ¿no? Del tipo de destilación, cuánto tiempo lleva una familia haciendo mezcal, de 3 a 5 generaciones. Es importante darle esa información cuando prueben un mezcal. Ayudar a los maestros y a las maestras de mezcal, de que no bajen el precio del mezcal tradicional, ¿no? Porque al momento que los maestros y las maestras bajen los precios y se den por vencidos en lugar de producir un tepestate, un tobalá, un espadín tradicional, como se toma en el pueblo, por ejemplo, de Jutla, ¿no? Alto contenido alcohólico, sabrosísimo. Y ellos empiezan a bajar las manos y dicen, ¿sabes qué? Pues es que no me resulta. Mejor voy a producir en grandes cantidades para una marca que me quiere comprar mil litros cada semana, pero voy a tener más flujo de dinero. Una de las tareas que tenemos es también es trabajar con diferentes grupos que tenemos en México, diferentes colegas, donde le pueden dar una orientación a los maestros, porque al final los maestros mezcaleros y las maestras son campesinos. Muchos de ellos no saben realmente sacar un costo de un litro de mezcal, no saben si están perdiendo dinero o si están ganando dinero, ¿no? Entonces, al momento que tú le das información a ambas partes, tanto el consumidor como el que lo hace, te das cuenta de que hay mucha misinformación, ¿no? Entonces, creo que es importante apoyar a ambos lados, seguir creyendo en el mezcal tradicional, seguir educando paso a paso, ¿no? Para mí es más fácil cerrar el changarro, decir, me voy con lo que hacen todos los demás, que es marcas grandes y es más fácil el trabajo, más fácil la chamba, pero para mí yo amo lo que yo hago. Me gusta hacer una diferencia en la vida de alguien. Me gusta que nos recuerden cuando van de regreso. Entonces, aquí es donde yo probé el primer mezcal, ¿no? Me gusta también cuando van a Oaxaca y dicen, yo probé mezcal en madre y los mezcaleros refieren a madre, ¿no? Como, oh, sí, conozco a Iván y él ha estado aquí. O, ¿sabes qué? Me mandó Iván para acá y me está refiriendo con ustedes. Y ya hay ese trabajo y esa conexión que me parece increíble, ¿no? Y parte del éxito fue el festival que tuvimos aquí en Los Ángeles. Entonces, para mí es importante seguir trabajando paso a paso y darle también la apreciación a los maestros y a las maestras para que se valore su trabajo y su historia y su tradición, porque es bien importante. Sin ellos no tuviéramos esta bebida tan impresionante y creo que ellos son los que deben de llevarse todos los créditos, ¿no? Tanto económicos y tanto cualquier crédito que haya de educación. Reconocimiento, ¿no? Reconocimiento también por preservar ese legado tradicional de la producción del mezcal. Estamos ya a unos cuantos minutos de terminar con la sesión. Y, bueno, yo creo que por ahí me comentaban que van a recibir alguna pregunta del público. Pero, bueno, en lo que recibimos esa pregunta, me quiero enfocar justo como a estas generaciones, ¿no? Tú nos hablabas, bueno, los mezcaleros, pues, vienen por generación. Bueno, recientemente tengo amigos que están continuando con esa, pues, tradición porque son la generación que les toca, ¿no? Yo te quiero pedir, bueno, te voy a dar esta pregunta, Iván, específicamente para los jóvenes oaxaqueños, ¿no? Tú como un empresario exitoso allá en Estados Unidos, ¿qué crees que se necesita para que los jóvenes oaxaqueños encuentren oportunidades de desarrollo aquí en sus comunidades de origen sin tener que emigrar? Creo que eso estaba analizando la semana pasada, ¿verdad? Porque yo ya me quiero en un futuro cercano regresar a Oaxaca. Y digo, ¿qué haría yo en Oaxaca si no me dedico yo a los restaurantes? ¿Verdad? Entonces digo, bueno, lo mismo. Voy a sacarle provecho a mi cultura y ser ingenioso y posiblemente crear una compañía donde yo pueda dar tours de mezcal por la reputación que tengo. Tener un tour de mezcal, tener un tour de gastronomía, pero en mi tierra, ¿no? Y el consejo para los emprendedores oaxaqueños y oaxaqueñas es, creo que tenemos mucha cultura todavía que compartir. Si le siguen buscando, van a encontrar algo que es diferente, como en tu caso, la madera, lo he visto en tus trabajos. Ahorita, por ejemplo, todo lo que está llegando aquí de oportunidad de artistas oaxaqueños es las pinturas, las copitas para mezcal, ya sean de barro, de cerámica. Y conforme vas viendo más proyectos de arte, te vas asombrando, ¿no? Qué tanto arte hay y qué tanta hambre hay de nuestro pueblo en Oaxaca de sobresalir. Y creo que eso es lo importante, que tener una visión diferente, ¿no? Por ejemplo, a mí me daría mucho gusto que ya saltara un... Ya tenemos varios restaurantes oaxaqueños aquí, no solamente el mío, hay otras familias muy exitosas. Pero creo que ya ahorita es el momento que esa generación mía y de los otros restaurantes es de que ya estamos esperando el siguiente chef que diga voy a traer un restaurante oaxaqueño, pero ahora más elevado que madre y más elevado que ellos. Tal vez Fine Dining Oaxaqueño, ya está listo Los Ángeles. Y creo que eso es hacerlo diferente, ¿no? Entonces, para los empresarios es ahorita hacer algo diferente, buscar en temas de oportunidad, por ejemplo, en el mezcal, no solamente de difusión, pero también de educación. Pueden crear un grupo donde se enfoque en todos los desperdicios que tenemos de mezcal, ¿no? De la leña, todos los desperdicios que empiece a guardar toda esa información. Sería impresionante que alguien en Oaxaca estuviera tomando no solamente el lado bueno del mezcal, pero desafortunadamente el lado oscuro con fotografía, con arte, con difusión, con data, con información donde uno lo pueda agarrar. Entonces, creo que ahí sería una oportunidad. Eso solamente pensar que es la siguiente oportunidad. Por ejemplo, en las artes también veo que hay muchas oportunidades y seguir ahorita con, por ejemplo, viene el rum de Oaxaca, ahorita viene el destilado de caña, muy fuerte. Y creo que eso es la siguiente oportunidad, ¿no? Irle buscando, conocer a alguien aquí de este lado que diga cuál es la siguiente oportunidad. Y yo lo veo como el rum de Oaxaca, el whisky oaxaqueño también, el maíz oaxaqueño viene muy, muy fuerte. Los colores, lo que es la cultura de Oaxaca, ahorita, y vuelvo a repetir, si alguien está aquí, un ejemplo, si alguien estuviera aquí del Istmo de Tehuantepec, no hombre, sería una bomba que abrieran un restaurante con garnachas y pollo garnachero, no enfocado en Tehuantepec. Eso es, ¿no? Yo siempre les digo a los de otros estados aquí en Los Ángeles, por ejemplo, los emprendedores, oye, tú eres de Jalisco, ¿por qué no abres un restaurante de Jalisco? ¿Por qué quieres hacer lo mismo otra vez de tacos? Vamos a, abre un restaurante de Jalisco, me gustaría probar una cocina de Jaliscencia aquí en Los Ángeles, pero que sea tradicional, ¿no? Y lo mismo de Guerrero, digo, pues en Guerrero deben de cocinar algo, hay que hacerlo. Ahorita estoy aprendiendo que los mezcales de Guerrero, ¿no? Entonces, hay mucha oportunidad de nuestra cultura, de nuestra tradición, y es donde hay que, hay que enfocarnos y eso nos va a abrir muchas oportunidades. Ya, me encanta la forma en que lo dices porque más allá también de ver el plano en lo que se puede innovar, es también ver lo negativo, ¿no? Justo los procesos, los desperdicios, los residuos, cómo también ahí se puede encontrar una oportunidad para emprender y qué bueno que lo mencionas, ¿no? Porque a veces tal vez vemos, bueno, ahora tenemos mezcal, ahora vamos a hacer whisky ron, lo cual está bien porque es un paso a la innovación, a la diversificación de productos, pero también veamos el otro lado, ¿no? De lo que implica producir mezcal, lo que implica producir ron o whisky, ¿no? Y me gusta que lo digas porque es justo darle una visión más sistémica a los jóvenes de que, o sea, avanzar, a veces necesitamos dar unos pasitos atrás para ver cuál es el panorama y también ahí encontrar una oportunidad. Te agradezco mucho, mucho, Iván. Yo creo que mis compañeros ahorita ya me pasan la pregunta, pero alineando un poquito también a tu visión, tenemos los Juegos Olímpicos en el 2028 en Los Ángeles que ya se anunciaron. ¿Tú cómo ves a Madre y qué tiene preparado Madre o en qué está pensando el restaurante Madre para este evento, ¿no? Tan importante también a nivel mundial y que, pues sin duda va a llevar a muchísimas personas allá hasta Los Ángeles. Sí, y creo que antes de continuar eso, los emprendedores tienen una magnífica oportunidad en Oaxaca de la fotografía en lo que resuelta a lo que es el mezcal y el agave. Y hablando de los Juegos Olímpicos, sí, ya la ciudad ya lo recibió, ya estamos todos con esa meta del 2028 y Madre, pues yo creo que va a empezar a preparar unos lotes de mezcal de aquí a tres años para que sean exclusivos para los Juegos Olímpicos, para la gente que venga a visitar todo el mundo, que solamente esos mezcales los van a probar aquí en Los Ángeles y que son exclusivos mientras están los Juegos Olímpicos, ¿no? Porque esa exclusividad también es parte del ingenio que tuvimos de tener una exclusividad de ciertos lotes de Oaxaca que solamente lo puedes encontrar aquí en Los Ángeles y ahorita ya empezamos a crear unas ideas donde podemos tener un lote exclusivo para los Juegos Olímpicos, también unos platillos exclusivos para los Juegos Olímpicos donde solamente la gente va a venir a probar esos platillos durante la temporada y buscar ingredientes de Oaxaca que sean sazonales, ¿no? Entonces los Juegos Olímpicos va a dar un impacto a la ciudad increíble económicamente hablando, pero la ciudad también entiende que sin restaurantes como de nosotros y como del vecino son lo que hacen Los Ángeles diferente, ¿no? Por eso mismo estamos muy emocionados porque nosotros vamos a dar la bienvenida con mezcal y comida oaxaqueña y eso me enorgullece porque no solamente vas a abrir esta oportunidad para locales pero también para internacionales. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla, Iván! Y muchas felicidades, yo pues me encantaría seguir practicando contigo, espero que, bueno, un día visitarte por allá o un día que vengas a Oaxaca, aquí tienes tu casa en Cimatlán de Álvarez en el Centro Comunitario en el Centro Comunitario de Hacer Común y bueno, ya vamos cerrando la sesión, creo que ahí nuestros compañeros nos van a hacer el favor de leer las preguntas, yo me quedo encantado de conocerte, muchas gracias por la oportunidad de haberte entrevistado. Gracias. Muchísimas gracias Eduardo, gracias Iván, creo que para todos ha sido sumamente benéfico todo esto, creo que todos aprendimos muchísimo y también hemos tenido una gran participación, por eso pues no podemos dejar pasar las preguntas tan importantes y me voy primero con Rudy Sela que pregunta ¿Tienes permiso de importación y distribución? No, en Estados Unidos son tres fases, importación, distribución y lo que es el restaurante entonces no puedes tener los tres permisos al mismo tiempo o la misma persona o la misma corporación porque Estados Unidos siempre quiere que haya trabajo para todos pero trabajo con muchos importadores y muchos distribuidores que tienen una selección muy pequeña de mezcales tradicionales solamente se enfocan en eso y ellos también se quieren abrir las puertas y ahí es otra oportunidad de emprendedor importación y distribución Muchísimas gracias ya quedó contestada esa pregunta y también nos preguntaron Jesús Alberto Flores dice muchas felicidades a Iván por su proyecto exitoso y me gustaría saber un poco más sobre el proceso de importación de las bebidas y de los alimentos de importación obviamente necesitas tener una empresa en México ser exportador y de ahí crear una una empresa en Estados Unidos o que ya tengas un importador en Estados Unidos y ya nada más se conectan pero es importante tener tu empresa en México algo que sí creo que necesita México para los destilados y para los mezcales es alguien en México en toda la República Mexicana que le enseña a los maestros cómo sacar permisos eso puede ser otro tipo de emprendimiento hay unas chicas en Oaxaca que lo están haciendo extremadamente bien pero en diferentes partes de la República hay muchas oportunidades como Puebla Nuevo León Jalisco veo de que no hay capacitación para los maestros no pueden sacar permisos y ahí es otra manera de ser emprendedor ¿no? en México pero sí tienes que crear tu compañía en México y de ahí trabajar con un importador de aquí de Estados Unidos se conectan y pues trabajamos juntos y al final nosotros compramos el mezcal aquí perfectísimo muchísimas gracias Iván y Dionisio Velásquez pregunta ¿cómo ha sido el proceso legal de crear una empresa en Estados Unidos siendo migrante y a la vez mexicano? no ha sido fácil y sí tarda bastante tiempo es un poquito difícil también en qué estado estás y ahí por el hecho de que hay alcohol en el negocio o en la empresa siempre va a ser muy difícil y muy caro pero creo que si tienes una buena capacitación si tienes buenos contactos sí se puede sí se puede hacer más fácil a mí me costó mucho el primero pero ya el segundo fue un poquito más fácil el cuarto también varió dije va a ser más fácil pero realmente fue un poquito más difícil porque era era una ciudad diferente entonces tenía diferentes normas pero el proceso era el mismo tal vez más largo pero sí es sí es un poquito difícil fundarlo la primera vez muchas gracias pregunta contestada y Edith Villegas pregunta ¿cómo se reconoce un buen mezcal para comprar fuera de Oaxaca? mi mamá y abuelos eran oaxaqueños solo lo probé una vez una probadita y me estaba ahogando dijo bueno pues yo lo que primero veo es la etiqueta que tenga la mayor parte de información atrás de la etiqueta cuánto número cuánto número de litros qué tipo de agave este el grado alcohólico tipo de destilación tipo de fermentación tipo de agua que usan entre más información tenga la etiqueta más verídico es para mí y obviamente pues si ya tienes alguna alguna experiencia con mezcal le puedes también checar las perlas para que hagan las burbujitas y medir el grado alcohólico pero también conocer un poquito el proyecto vuelvo a repetir siempre yo aunque esté en Oaxaca o en México si no estoy con el maestro y lo compro en una tienda entre más información tenga la botella mucho mejor perfecto y también nos pregunta María Jiménez Vázquez tú como oaxaqueño ¿cuál sería tu recomendación para buscar o establecer un punto de venta en Estados Unidos? un punto de venta en Estados Unidos podría ser más específica como qué qué punto de venta buscaría ok a ver si ahorita nos nos complementa la pregunta creo que y de todos modos perdón si tuviera visa si pudiera visitar como turista que viniera al mercado pues de Estados Unidos o de Los Ángeles que viniera a conocer qué necesidades hay aquí y qué oportunidades hay vuelvo a repetir Los Ángeles es una ciudad que abre los brazos a todos y creo que siempre cada día es una cosa nueva es una cultura una introducción a una cultura diferente al arte hay mucho arte hay mucha fotografía pero también la gente aprecia mucho la educación como en el tipo por ejemplo en el agave ahorita viene muy fuerte la educación en maíz aquí a Estados Unidos muy fuerte y también la educación en el agua que es algo básico para los humanos también ese tipo de información la fotografía lo valoran mucho el barro las cerámicas la pintura inclusive lo están valorando mucho entonces creo que le aconsejo que venga a Los Ángeles y que vea qué oportunidades hay muchísimas gracias Iván de todos modos aquí también varias personas pues dijeron que está padrísimo obviamente te felicitaron y también algunas personas ya empezaron a dejar sus números para pues recomendarse entonces está increíble qué bueno que pudieran conectarse a esta sesión y ojalá hayan aprendido muchísimo más de lo que ya saben fue muy fructífera para todos y bueno pues sabemos y les dijimos al inicio de la sesión que teníamos un regalo por estar aquí por interesarse en este tema increíble y llegó el momento de conocer al ganador o ganadora miren les estamos compartiendo aquí en pantalla los nombres de los participantes de esta sesión mucha suerte para todos Dionisio Velázquez Guzmán nuestro ganador te vamos a mandar mensajito nos vamos a poner en contacto contigo Dionisio muchísimas gracias por participar a todos de verdad y muchas felicidades ah ya contestó Dionisio que gracias muy bien Lau muchísimas gracias y muchas gracias Iván Eduardo ya me quedé con ganas de un mezcalito la verdad pero bueno apenas es martes entonces voy a poner en práctica los conocimientos el fin de semana así es de que muchísimas gracias que provechosa la sesión que interesante y creo que queda muy claro el cómo desde nuestras raíces podemos hacer grandes proyectos siempre y cuando los hagamos bien estructurados y sobre todo poniéndole esta pasión y toda esta pues profesionalismo que le has puesto Ivana a todo esto que estás generando y que nos estás representando extraordinariamente como mexicanos en Estados Unidos entonces muchísimas gracias y de nuestra parte de parte de Kinkara nuevamente agradecerles y contarles que cada mes tenemos una sesión de Masterminds invitarlos a que se vengan cada mes a escuchar estos temas tan interesantes para todos nosotros y también que en el YouTube de la Embajada de Estados Unidos en México tenemos todas las sesiones que hemos venido organizando y programando y que próximamente como lo dijo Miguel en un inicio pues tenemos programada y proyectada esta sesión presencial en Oaxaca en el que haremos la convocatoria más adelante ya que tengamos más detalles finales desde nuestro lado agradecerles muchísimo de verdad Eduardo Iván por su participación padrísimo nos gustó mucho y nos va a ayudar muchísimo a inspirarnos para poder emprender desde nuestras raíces y agradecer muchísimo a Miguel Vázquez a toda la Embajada de Estados Unidos en México por la confianza por seguir impulsando el tema del emprendimiento y hoy más que va desde nuestras raíces para el mundo desde nuestro lado muchísimas gracias y nos vemos la próxima sesión de Masterminds muchísimas gracias gracias Eduardo hasta luego un gusto Iván un gusto José nos vemos